Líderes del sector rural de Barranca Bermeja se dieron cita en el Consejo Distrital para dar a conocer las problemáticas sociales que aquejan a sus comunidades. Una de las denuncias más relevantes tuvo que ver con la falta de inversión de sus vías terciarias. Las vías terciarias en Barranca Bermeja necesitan de la mano generosa y amiga de ustedes. Entonces, quisiéramos ver que se hiciera un endeudamiento general y empiezo con la primera propuesta para comprar unos kits de maquinaria amarilla y cada corregimiento tuviera sus máquinas hasta allá, hasta dejar esas vías en perfecto estado. ¿Quién gana con eso? Queridos amigos, los primeros que ganan son los citadinos y luego ganamos los que producimos alimentos, porque hay una retroalimentación. Indicaron que pese a que son los principales productores de alimentos en el distrito, no cuentan con vías de acceso para la comercialización de sus productos. San Rafael de Chucurí es un corregimiento más viejo que Barranca Bermeja, para que lo vayan sabiendo. Y es parte del municipio, pero parece que no, porque estamos en un total abandono de las administraciones. Quiero decirles que es lamentable la vía de acceso, de ver cómo nosotros como campesinos, como pescadores y productores, que le traemos a Barranca Bermeja, no tengamos al menos una vía digna para sacar nuestros productos. Estamos cansados, estamos mamados ya de tanta insistidera, de tanta pedidera y nada de soluciones. El Consejo atendió a los líderes para lograr buscar una solución a esta problemática que los ha quejado durante varios años. El tema de la movilidad del sector rural creo que es una de las prioridades para hablar nosotros de reactivación económica. Aquí hay sectores donde los campesinos prestan plata, se endeudan, dedican su tiempo a planear sus cultivos y resulta que cuando viene el invierno los cultivos se le llenan de plaga, los cultivos se le inundan, porque no tienen cómo generar nosotros una articulación con el gobierno y con las instituciones del Estado para que les brinden un acompañamiento y poder desarrollar ellos a cabalidad sus actividades. Hay sectores en el corregimiento de la Meseta San Rafael, La Fortuna, Ciénaga, El Opón, el corregimiento del Centro, El Llanito, que ya tenemos una actividad agropecuaria de competitividad, que puede competir con la actividad agropecuaria que se realiza en el resto del país, pero desafortunadamente la infraestructura vial que tenemos no les brinda esas garantías. Los líderes esperan que sus súplicas y denuncias sean escuchadas para que se brinde mayor atención, pero sobre todo inversión a sus vías de acceso.